Pablo, felicidades, ¿qué te pareció el triunfo de la Alianza? Un triunfo muy bueno para el equipo, esto ayuda bastante en lo anímico, ganarle a un rival como Alianza es bueno para nosotros. ¿Y qué mañana para empezar? ¿Tres goles? Sí, una mañana preciosa para mí, gracias a Dios pude anotar, y lo importante fue que el equipo ganó, y ahora seguí trabajando porque viene la U. ¿Esta mejoría de la categoría, de ganar dos partidos si no me equivoco ya? Sí, dos partidos seguidos ganando, y es una mejora muy buena, porque durante la semana trabajamos a conciencia y trabajamos bien, y este es el fruto. Yo me imagino que tú quieres llegar a primera división acá en unos años de repente. Sí, acá unos años de una vez, debutar en primera y seguir trabajando igual. Se viene la U en la próxima fecha, ¿qué se espera del rival? No, sabemos que Universitario es un equipo aguerrido, que va a todas, y bueno, vamos a salir a jugar con todo, con todos los equipos y a seguir trabajando. Gracias, Polo. ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Gracias!